Hola, ¿cómo va su día? Mi nombre es Darinka Lagunas y soy Nutriblogger de la Federación Mexicana de Diabetes. Uno de los pilares para el cuidado de la diabetes es la alimentación, ya que es a través de los alimentos que consumimos que vienen a nuestro cuerpo nutrimentos que pueden tener un impacto en nuestra salud y en los indicadores de la misma. Dos de estos indicadores son la glucosa y la presión arterial. La glucosa en sangre es uno de los indicadores más importantes y estos niveles de glucosa dependen de los alimentos que nosotros consumamos, específicamente aquellos alimentos que tienen carbohidratos o hidratos de carbono, que después del proceso de digestión se van a convertir en glucosa. Otro factor igual de importante es la presión arterial. Cuando nosotros integramos alimentos más saludables a la dieta y sobre todo que tengan un bajo contenido de sodio, mejoramos nuestras cifras de presión arterial. Algunos cambios que puedes hacer en tu alimentación para que ésta sea más saludable son los siguientes. Uno, consume cereales integrales. Estos van a tener un mayor aporte de fibra en comparación a los que no son integrales y van a ayudarte a regular los niveles de glucosa. Dos, consume al menos 4 porciones o 500 gramos de frutas y verduras, ya que éstas te van a aportar todas las vitaminas y minerales que necesitas. Tres, intenta que tus platillos sean coloridos, ya que éstos van a tener diversas vitaminas y minerales. Cada color es rico en una vitamina o minerales específico y además los hará más atractivos. Cuatro, toma agua natural. Recuerda, lo mejor para hidratar el cuerpo es el agua simple. Y cinco, identifica la sensación de hambre de tu cuerpo. Muchas veces, por estrés o alguna otra situación, consumimos alimentos por hambre emocional. Integra estas recomendaciones a tu alimentación diaria y verás cómo tus niveles de glucosa y depresión arterial se verán beneficiados. Eso sí, no olvides consultar a tu profesionales de salud de confianza para una orientación personalizada sobre la elección de tus alimentos. Déjenme en los comentarios qué otras estrategias les han servido para mejorar su estilo de vida. Yo soy la Nutriblogger de Arinta Lagunas. ¡Hasta la próxima!